La Palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, en 2 Corintios 11.3. Aleluya. Mejor desde el 1 vamos a leerlo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo otra vez. Ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una Virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Pueden sentarse. Siéntese. Ah, Señor. Pablo, el apóstol de los gentiles, todavía por medio de la Palabra es como si él nos estuviera hablando a nosotros y nos dice que nos cela. Los pastores tenemos ese mismo espíritu que tenía Pablo. Pablo, porque Pablo era un hombre que tenía los cinco ministerios y los nueve dones. Un apóstol, esa era la peculiaridad, que podía ministrar los cinco ministerios y los nueve dones espirituales. Un hombre completo, pero que no era santo. 100%, 100%, 100%, lo que decía la hermana Evelyn hoy en un mensaje, que en el Messenger, que cuantos hombres de Dios tremendos, empezando desde Abraham. Y pero todos fallaron, David falló, Moisés falló, los apóstoles, todos fallaron. El único perfecto, el único que todavía llegó al cielo, el primogénito de los resucitados, el que tuvo el acceso nuevamente al trono de la gracia por ser puro, sin mancha. Es el único, pero Pablo celaba a ese pueblo de esa época y las instrucciones que Dios le revelaba a Pablo y se las daba al pueblo, era porque no quería que fueran engañados. Hoy estamos en una época bien terrible, con las redes sociales, sobre todo los jóvenes, que pueden ser como la serpiente antigua, Satanás, engañó a Eva, engañar los sentidos de muchos jóvenes porque son inexpertos y a todo le van, a todo le creen. Y casi siempre, nosotros queremos creerle a los que nos conviene, a como sea mi vida y me dicen que estoy bien, ahí me quedo. Pero cuando ya me dicen que no estoy bien, ya no nos gusta. Y Pablo tenía que venir en una manera que les tenía que decir, soportadme esta locura. Porque a los que hablamos la verdad, a los que decimos, a los pecado, pecado, nos dicen que estamos locos, que somos religiosos. ¿Qué más nos dicen? Que somos, ¿cómo le dicen otras palabras? ¿Ah? No, 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 hay una palabra más fuerte, legalistas. Legalistas, los toledos son legalistas. Sí, los celamos con ese celo porque no queremos que el diablo los vaya a engañar en estos dorados tiempos. Mis hijos están fuera de las cosas de Dios. Pero lo que aprendieron todavía está trabajando en ellos, sobre todo Dalton y Emerson. Que ya estaban grandecitos, ahorita estaba pequeña cuando nos salimos de la iglesia porque hubo un zafarrancho por dinero y por faldas. Salimos volados, como muchos de nosotros, algunos sufrimos esa violencia que sufren muchas veces las iglesias, que hay divisiones por problemas. Y la gente es engañada, nosotros fuimos engañados, nosotros no teníamos que habernos movido de ahí. Y en esa movida, en ese movimiento, caímos en diferentes ministerios. Y cuando mirábamos algo que no estaba, no nos íbamos, no nos sentíamos satisfechos. Porque lo que aprendimos al principio, estaba en lo correcto, era el fundamento perfecto, aleluya, de una iglesia a la sana doctrina. Y sufrimos esa violencia. Y mis hijos se acuerdan, los más grandes. Y los han invitado, los testigos de Jehová, los han invitado amigos mormones, los han invitado de diferentes, hasta musulmanes. Y los han invitado, dicen, no, dicen, nosotros no estamos en nada ahorita, dicen, pero nosotros crecimos en una iglesia evangélica. Y yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y creo que Jesús es el camino. Ellos lo dicen. Sarita estaba tiernita. Ella ha sufrido mucho, ha sufrido violencia más fuerte. Ha estado en doctrinas diferentes. Ahorita cayó en una iglesia que estaba bien aguada y el pastor que lo sacaron o lo quitaron, porque los concilios así hacen. Y llegó ese nuevo pastor y él empezó a corregir la iglesia. Y cuando empezó a corregir la iglesia, se le empezaron a ir. Se empezó a ir la gente, porque no le gustó que les quitaran las chiquifaldas a las muchachas. ¿Verdad, Chepe? No le gustó a los varones que le dijeran que no se quitaran las cejas. Porque a los puertorriqueños les gusta quitarse las cejas. Se molestaron los varones metrosexuales. Que andaban los puertorriqueños, han agarrado en su estilo, que se ponen un pantalón amarillo, camisa roja, zapatos verdes, bien apretaditos. Llegan a la iglesia, ya no se quieren poner corbata. La corbata no es doctrina, la corbata es un reglamento del ministerio. Si le gustó, bueno, y si no, pues no puede subir. Usted ahí, yo le he dicho a varias, platicando con las hermanas, dándoles sus clases. Si aquí entra alguien en chores, que entre, que pase adelante y le ponen un trapito. Yo entré en chores la primera vez en la iglesia, yo nací. Así me recibieron. Y me puse a bailar el merengue ahí, porque el pastor era dominicano. Y era una alabanza tremenda. Y los hermanos quisieron ponerme un trapito. Y dije, esto está mejor que los hermanos flores, dije yo. Y yo me puse ahí a bailar, pues. Con la bala y con que está el saco, que está el saco roto. Ya no me acuerdo cómo era esa música, pero el cántico, la palabra, o sea, la letra. Yo de que me acuerda es que solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Ninguna religión puede cambiar tu ser. Y por ahí, aprendiendo coritos, se le va yendo toda esa música vaga a uno. Porque esa es música vaga, música del mundo. Si a usted todavía le gusta ir a la música del mundo, arrepiéntase hoy. Porque hay gente que todavía oye. Todavía. Cuando vienen en el carro, ponen música. Y cargan el teléfono, música mundana. Yo conocí un varón que tenía un yate. Y tenía así en división. En aquel tiempo eran casete. Y tenía música de Luis Miguel y música cristiana. Cuando se sentía triste, ponía la música de Luis Miguel para alegrarse. Y cuando estaba contento, ponía coritos de la iglesia y era contento. Chiflado. No sabe ni a quién le va. Y así. Se va corrompiendo uno. De andar de iglesia en iglesia como chapulines. Come zacate por aquí. Come hierbas amargas por aquí. Come chipilín por aquí. Come elote por aquí. Y cuando le llega el maná del cielo, no le gusta. Porque dice que, ay no, el maná no me gusta. Quiero comer otra clase de comida. Que me digan que así estoy bien. Pero Pablo dice que, no, celo, con celo de Dios. O sea, el propósito de Pablo es que no se fueran a salir de la verdad. De la sana doctrina. Que se le había dado a él y a los apóstoles. Como la doctrina de Pablo, de Juan, de Pedro. Estaban todas las epístolas de ellos, tremendas epístolas. Más lo que está en el Antiguo Testamento. Que hay cosas que eran sombras de lo porvenir. Y establecidas ya en el Nuevo Testamento por estos hombres de Dios. Pero Pablo era más severo. Severísimo. Celaba a la iglesia. Porque a él le costaban ayunos. Para ir a un lugar a la iglesia. Caminaban kilómetros en animales. Iban en mulas, en burros. Ratitos en barro. A otros lugares a presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y que de repente regresaba. Y ya los hallaba hablando otras cosas. El problema es que cuando estamos contaminados. Con una doctrina. Que no es la de la palabra. Y tenemos nuestros propios conceptos. Contaminamos. Podemos contaminar. El esposo puede contaminar a la esposa. Y los papás pueden contaminar a los hijos. O los hijos pueden contaminar a los padres. Y le creen más al hombre que a Dios. Si no preguntémosle a Eva. Porque dice como a Eva. 3.15. Génesis 3.15. Bien fácil. Y pondré la amistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Y tú la herirás en el calcañal. ¿Por qué? Porque la serpiente. Ya le había dicho a Eva. Primero Dios dice en el 3. La serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo. Que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer. Con que Dios os ha dicho. No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. Se puso a hablar con el diablo. Imagínense. Hay gente que se pone a hablar. Hasta llama por teléfono. A los falsos profetas. ¿Y qué es cierto? Sí hermano. Sálgase de esa iglesia. Porque ahí son legalistas. Les dicen. Se ponen a hablar con el mismo diablo. Porque tienen el espíritu de Satanás. Como dicen los hermanos. Son hijos del infierno. Pero el fruto del árbol. Que está en medio del huerto. Dijo Dios. No comeréis de él. Ni le tocaréis. Para que no muráis. Entonces la serpiente. Dijo la mujer. No. Moriréis. No. Los pastores toledos. Son legalistas. Mujer. Usted puede andar con minifaldas. Si así me gusta usted. Que enseñe los muñecotes de acá. Póngase minifaldas. Mi hija. No se preocupe. Y usted. Mi hijo. No se preocupe. Usted. Si quiere ponerse tatuaje. Póngase tatuaje. Mire yo tengo tatuaje. Le dice. Si usted se los puso. Cuando uno era cristiano. Gloria a Dios. Pero ya cristiano hermano. Porque nosotros mismos. Nos puede usar el diablo. Bien fácil se nos hace. Que nos digan cosas bonitas. Salagüeñas. No. Mejor me voy allá. Con la G12. Con la G12. Ahorita. Es la misma serpiente antigua. Perdón hermano. Los de Lange Valle. Pero mal de nada. Los de Lange Valle. Es el mismo diablo hermano. Tiene tremenda iglesia. Pero ahí bailan merengue. Y sacan a bailar a las mujeres. En la hora de la danzada. Y se ponen a darle vuelta a las mujeres así. Y las mujeres con aquellas. Aquellas faldas bien apretadas. Y empiezan a bailar merengue. De todo. Hombre con hombre. Mujeres con mujeres. Es un relajo. Aquí nosotros danzamos para la gloria de Dios. Brincamos. Saltamos de gozo. De regocijo. Alabados el Señor. Pero la gente eso quiere. Donde le digan que así están bien. No te congregues. Con una vez que vayas al mes es suficiente. Dice. Ese pastor que bueno es. Mi pastor. Ese pastor es todo amor. Ese no nos dice nada. Con ese pastor sí. Ese día que bueno. Ese pastor. El padre. Que era de los que cantaban el. ¿Cómo le llamaba esa? Música. Esa loca que ponen a cantar. Dum, 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 dum. De repente se vuelve a Dios. Porque había sido cristiano. Cuando estaba pequeño. Y se regresa a Dios. Y sale con una buena nueva. No hay que diezmar. Y como él ganó millones de dólares. Con esa música. Y tiene dinero. Y sube una gran iglesia. Y con las ofrendas suficientes. La iglesia está bien grandota. Mire si la iglesia. La de nosotros. Que estamos aquí todos nosotros. Diemáramos lo correcto. Todos. No hubiera necesidad de estar. Como les digo. Si compraran todos los locales. Todas las iglesias. Estuvieron comprando sus locales. Pero el pueblo latino. Hay que irlos enderezando. Esa área de la fe. Usted es el americano hermano. Esa gente. Olvídese. En esa área. Son fieles. Son fieles. Pero. Cayeron en la desgracia. De congregarse. Solo miércoles. Y domingo. El miércoles. Oran diez minutos. Y treinta minutos de un estudio. Y vámonos para casa. Y el domingo nos vemos a las once de la mañana. Y de ahí agarramos para el hometown buffet a comer. Llena el hometown buffet de morenitos. De americanos. Solo ese día se reúnen. Y si es posible. Hacen diez servicios. O cinco servicios. No sé cuántos. Porque son muchos. Y no caben en la iglesia. Pero solo se reúnen domingo. Coma. Tortillas. Solo el día domingo. Coma solo el día domingo. Usted como le va a estar en ayuno. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábados. Porque no se está alimentando su alma. No hay conocimiento. Entonces están haciendo lo que les da su regalada gana. La gente solo anda en vagancia. Anda en los malls. Comprando la moda actual. Y se meten en la internet. ¡Wow! ¡Qué vestido! Y las muchachas. Y hoy. Que se ponen cosas postizas. Todo postizo. Nada es original hoy casi. La iglesia está, hermano. Deteriorada. ¿Por qué? Porque Satanás, la serpiente, ha engañado a los hombres de Dios. Hoy se va a recasarse. Y pueden seguir ministrando en el altar. Fíjense. Luis, puedes dejar a la magia y te casas con una catracha. Y te pones reverendo, apóstol, profeta, maestro. Bien fácil. Se la están poniendo. Pero cuando usted está parado sobre la roca, que tiene el conocimiento de Dios. Pablo ahí dice, aunque yo tosco, dice. En la que leímos al principio. Pero vamos a leer esto todavía. Vamos a leer en Génesis 3. Entonces la serpiente dijo a la mujer. No moriréis. ¿Y si murieron o no murieron? Entró la muerte espiritual. Fueron sacados del huerto del Edén. Y empezó a morir, a enfermarse, a hacerse viejitos. Por culpa de la hermana Eva que le hizo caso al diablo. Pero déjeme decirle que hoy no solo a Eva está engañando al diablo. Sino que a los hadanes también. Se vale de todo. Se vale tener un harén, tres, cuatro mujeres como tenía David. Si con una no pueden, mucho menos con dos. Más los hijos y el charso por. Alaba. El diablo está engañando a la iglesia. Como al principio lo hizo con Eva. Por medio de los ojos. Por medio del oído. Por medio del tacto. Por medio del olfato. Bien fácil. Bien fácil. Ya no me gusta este y agarro otro. Así sea el mismo diablo. Hoy agarro otra. Así sea la misma Dalila. O sea, la misma Jezabel. Que engaña. Transciende la iglesia. Y Pablo venía bien recio. Bien tosco. Dice, yo tosco en palabras. Pero en conocimiento no. Dice, ahí mismo donde estamos leímos. En segunda de Corintios. Once. Pablo era bien certero, hermano. Segunda de Corintios once. Miren que tremendo dice. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que él, que hemos, que el que os hemos predicado. O si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. O otro evangelio que el que habéis aceptado. Bien lo toleráis. Bien se tolera. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Pero aunque sea tosco en la palabra, les dice. Aunque sea duro. Aunque les hable con la verdad. Que ustedes están siendo engañados. Pero dice, en el conocimiento no lo soy. Y en todo y por todo, os lo hemos demostrado. Porque Dios usaba a Pablo tremendamente con los dones espirituales, hermano. Y hoy por medio de los dones espirituales, el diablo está engañando a muchos. Porque una persona que habla lengua. Y levanta las manos. Y en el nombre de Jesús. Y ella dice, ah, que guau, que bárbaro. Y así te dice el Señor. Pronto Dios te va a dar una esposa. Y todos, ah. Porque donde le hablan de chuleta están felices. Y que te vas a sacar la lotería. Y mira. Esa mujer que tienes no es la verdadera mujer que debes de tener. Yo te voy a dar otra mejor. Te voy a dar una pelu liso y te voy a quitar la clocha. Y anda viendo quién es la pelu liso por ahí. Se le alborotaron los sentidos. El diablo está engañando a muchos por medio de YouTube. Muchas predicaciones. Y a ese no lo quieren ver. Porque se decía la verdad. Hoy han salido por docenas, por centenas, montones de predicadores y predicadoras. La Yesenia Ten. Muchas las tienen en el Facebook. Es la predicadora preferida porque está bien sexy. A mí esa sí me gusta porque así me gusta vestirme a mí. Esa sí es verdaderamente de Dios. La pobrecita hermana Toledo ya está en la antigua. Tiene la mente cuadrada, la hermana Toledo. Preocúpate. Preocúpate por esta palabra. Porque Dios no se va a desposar, no se va a casar con cualquiera. Ayer le decía yo, pregúntese. ¿Estoy lista para casarme con Cristo? Porque a eso viene Cristo. El advenimiento de Cristo es para venir a recoger a su iglesia. Pero a la iglesia que esté preparada. Si no ha venido Cristo. Porque no nos estamos dejando preparar. Palabra va y palabra viene. Y hacemos como nos da la regalada. Yo voy a hacer como yo quiera. Al fin y al cabo, yo soy dueña de mi vida. Y si me voy al infierno, me voy al infierno, dicen algunos. Ni saben lo que están diciendo, lo que están confesando con sus labios. Lo que uno confiesa con los labios tiene poder para dar vida o para dar muerte. Necesitamos estar oyendo la verdad constantemente, constantemente, constantemente. La fe viene por el oír y la palabra de Dios. Cuando dejamos la palabra de Dios, oír de toda clase de basura, el diablo nos va a empezar ¿a qué? A corrompernos nuestros sentidos. Lo que tú ves, te la va a poner bien bonita. Como le puso a la Eva. Mira, no, si no van a morir. Es mentira de Dios. Pero cuando se vieron fuera del huerto, le den. Y ya me imagino, Eva, qué chulada era esa mujer. Con su cuerpo glorificado. Es el cuerpo que nosotros vamos a tener. El cuerpo que tenía Dan y Eva en el principio. Dios nos lo va a devolver al hombre como lo puso en el huerto del Edén. Nos va a dar ese cuerpo. No vamos a ser viejitos, ninguno. Todos vamos a ser de la misma edad. Bien simpáticos. Porque ya cuando usted, si usted se va a ver el espejo, ya se asusta a algunos. Antes pasaba el espejo, ah, qué chulada. Pero cuando llegue a los 50, ya no se va a estar viendo mucho. Si se empieza a ver mucho, ¿por qué quiere estirarse el pellejo? El diablo los engaña. Sobre todo a los que tienen ya 60 para arriba con la endopausia. La endopausia le agarra al hombre lo que dice en Malaquías. Lo leemos. Malaquías. Miren qué tremendo. Todo lo que perdieron. Lo que perdió a Dan y Eva. El 14. Matiréis. ¿Por qué? ¿Por qué Jehová ha testiguado entre tú y la mujer de tu juventud? Contra la cual ha sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios, guardado pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Ahorita que están jóvenes los que se van a casar o los que ya están casaditos de que tienen todavía 30 años. Ay mi amor, muah, muah, muah. Y mis niñas, me la tratan bien bonito. Espere que tengan 50 a ver si la siguen tratando igual. Peor si se pone bien bendecida. Y por los ojos el diablo engaña. Cuando el diablo empieza a abrir los ojos espirituales y usted ve los demonios. Usted reprende. Pero cuando usted está segatón, usted lo que ve es la figura, pero no sabe el demonio que tiene dentro de esa mujer. Por la cual usted anda viendo, dejando a la mujer de su juventud, a su esposa pues. ¿Para qué se casó el pastor conmigo pues? Hoy que me aguante. Y yo lo aguanto a él. Tenemos que. Él tiene que ser leal conmigo y yo leal con él. Porque hoy las mujeres, hermanos, se están alborotando. Están dejando a los esposos. Y los hombres, no se diga. ¿Y quiénes son los hijos? Aunque ya sean grandes los hijos, al ver que un matrimonio se separa, los hijos ya llevan el 50% de divorcio. Por culpa de un cabezón o de una cabezona. Es que yo estoy joven. ¡Hora! No solo de tomar decisiones a priori, porque a mí me da mi regalada gana. Señor, ¿puedo? Señor, ¿qué dice Santiago? Si tú quieres ir a algún lugar, no es necesario que... Señor, ¿puedo ir a tal lugar? Si Dios quiere, ¿me puedo casar con esta, Señor? Señor, Señor, ¿es este el que me conviene? ¿No me va a hacer infeliz para toda mi vida? ¿Cuáles son las cualidades que yo le había a mi esposo? Me dijeron, pero si no es bonito, ese hombre no está bonito, me dijeron. Dios, tampoco, le dije. ¿Y qué va a salir de dos fellitos, me dijeron? Fellitos, niños, fellitos. Pero gracias a Dios que no salieron tan fellitos mis hijos. Pero cualidades, cualidades, respeto, responsable. Yo me acuerdo, nunca dejó de ir a dormir a la casa. Y vos ya dejaste dormir algún día a la casa, ¿vale? Como no, el día de los retiros. Responsable. Por eso yo les digo, tengan todo mueblado para cuando se van a casar. Entre los dos se compra, si los dos trabajan. Si solo el hombre trabaja, pues solo al hombre le toca. Sala. Comedor. Refrigeradora. Cocina. Lavadora y secadora, si es posible. Si no hay lavadora de 24 horas. Comedor, por lo menos de cuatro personas. ¿Qué más? Juego de sala. Nada usado. Porque hay unos que van a reclarar colchones, van a elegir para dormir para cuando se van a casar. ¿Qué es eso? No, todo nuevo. Todo nuevo. Y aparte de lo nuevo, uno sus cinco mil dólares para poder tener para pagar la renta, por si se quedan sin trabajo. Porque no se sabe. Para las vacas flacas. Y soportarse, cuando hay enfermedad. Dice la Biblia que al hombre Dios le dice que trate a la mujer como Cristo trató a la iglesia. Y hay veces que el hombre trata a la mujer, dice que la trate como a vaso, más frágil. ¿No? Como maceta. No, que yo soy el que compro todo. ¿Y quién te cocina? ¿Y quién te lava la ropa? ¿Y quién te la plancha? ¿Y quién te la tiene organizada? ¿Ah? Vive solo. 50 años, a ver. Toda la ropa montonada, toda hada. Todos enfermos del estómago para estar comiendo en las trocas loncheras. Y cuando comen, ustedes dicen que hacen alguna comida, le echan leche a los frijoles. Si hay dinero, pues hay que ir a comer al restaurante, ¿verdad? Se puede. Si hay dinero. Pero si no hay dinero, nunca va a tener dinero para comprar una casa. Cristo. Voy, pues, a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Y nos va a preparar ese cuerpo a que cuando nos toque el rapto, ese cuerpo, vamos para arriba con él, con cuerpos glorificados. Cuentan por ahí que han tenido visiones. Que ya están los trajes preparados. ¿Por qué han visto ángeles bordando con hilo de oro? Nuestros trajes. Para estar en la boda del cordero. Se puede imaginar. Porque la novia tiene que ser presentable. Cuando habla Dios de arrugas y de... ¿Qué son más? Manchas y arrugas, ¿verdad? Ahí va de todo. Ahí va odio, rencor, maledicencia, divisiones, traiciones. ¿Qué más? Falsas doctrinas. No va esa persona, no va para arriba. Entonces usted, cuando usted ora y ayuna, ¿Por qué es necesario ayunar? A los chuletas no les gusta ayunar. No les gusta. No vienen a los ayunos. Ni a los congregacionales. Si no viene a los ayunos congregacionales, es señal que no ayuna, pero ni un día a la semana. Digo, Señor, ¿qué será de esta gente? Es duro. Y esos géneros que traemos por naturaleza de nuestro hogar es la vana manera de vivir que aprendimos de nuestros padres. Si el tata pasa solo viendo televisión, el hijo va a pasar solo viendo televisión. Si el tata solo pasa viendo fútbol, el niño solo va a andar jugando fútbol. Y hasta la niña va a pasar jugando fútbol. Y si el tata solo le gusta andar enseñando la musculatura, también el niño va a enseñar la musculatura. Que hay veces que ni musculatura tienen. Entonces, nosotros traemos géneros. Y eso no se los quita nadie. Eso usted tiene que meterse con Dios y decirle, Señor, ayúdame a quitarme esto. Entonces se meten ayunos y Dios le trae revelación. Mira, no me gusta lo que está haciendo. ¿Sabe que por eso no le gusta ayunar? Porque sabe que Dios le va a hablar. Cuando usted ayune y se mete con Dios, aleluya. Porque hay unos que solo ayunan, pero no oran. Hay otros que solo oran, pero no ayunan. Y tienen que hacer las dos cosas. Porque no lo digo yo. Lo dice el Señor Jesús. Este género no se va. Si no es con oración y ayuno. Se le va a ir lo pícaro. Se le va a ir lo malvado. Porque hay hombres que son malvados. Con sus propias mujeres. Las tienen así a un lado. Las desechan. Y yo lo he visto. Yo lo he visto. Yo tengo ojos. Y yo le digo a mi esposo, mira. Nunca me vaya a desechar porque le voy a empezar a decir que me lleve el Señor y te va a hacer una hecha rasqueada. Le digo que ya vas a ver. Y dice, el día que tú te mueras yo me tiro a la tumba. Dice, ¿cómo no? Ni el solo de la fe. Dios, hermano, nos está quitando las mañas que son las manchas y las arrugas. Traemos conceptos. No todos los que están aquí nacieron en el ministerio por gracia soy salvo. Algunos ya venían de sus otras iglesias. Y traen sus propios conceptos que aprendieron en las otras iglesias. Y para poder aceptar la doctrina que nosotros damos tiene que sacarse ese ¿Cómo se dice? Disquet. CD. Lo que sea. Esa memoria que tiene ahí de cosas. No es que yo voy a hacer como decía mi pastor el que tenía yo allá en Guatemala. El pastor que tenía ahí en Honduras. El pastor. A ese le voy. Yo le voy a Cristo. Yo le voy a la palabra. Yo le voy a la palabra. Si yo predico algo que no está aquí está bien. Pero si yo estoy predicando la palabra enojece con Dios. Peleece con Dios a ver qué tal le va. Yo no puedo hacer más nada que predicar la palabra. A mí me dijo mi mentora hágale caso a Dios de todo lo que Dios le diga cuando usted tenga ayuno y oración usted tiene que quitarse o ponerse. Me dijo hágale caso porque a usted a Dios la lleva acelerada. Me dijo a los 30 días al mes yo andaba predicando en los parques. Yo había comprado yo mi megáfono y andaba dando la palabra y me aprendía los versículos de memoria. Tenía un librito que era especial para hablar de la salvación a las aves. Y me podía hablar con las personas y las llevábamos para la iglesia. Todas sucias todas asquerosas. Llevamos al hermano Lino Coronado con una cobija todo apestoso el hombre Lleguía hermano apodrido y lo llevamos y le quitamos todo el pelo lleno de piojos y nos costó quitarle la costra que tenía. Pero lo llevamos en el carro y mi hijo me dijo mamá el mucho lleno cállese. Y allá en la iglesia lo llevamos para atrás y unos hermanos llevaron ropa lo cambiamos y después ese hombre fue nuestro líder en la iglesia. Dios lo levantó Dios lo levantó tremendamente con los dones espirituales con la palabra un hombre que había conocido de Dios anteriormente pero el diablo lo engañó y lo metió en la droga y lo tiró a lo perdido y Dios lo restaura. Y me dijo la hermana usted Dios la lleva bien acelerada hágale caso a Dios porque Dios quizá la va a enviar a las naciones y yo está loca y llega una predicadora y me dice una misionera estaba sentada ahí desde que me dio yo estaba sentada en esa banca más o menos así y se tira estaba joven después la conocí viejita y se tira y se llega donde a mí y me dice te miro sierva me dijo yo no te conozco pero te miro con maletas subiendo y bajando aviones y yo dije si ni para pagar la renta tengo y dice que me voy a montar en aviones está loca dije yo yo andaba allá predicando pero eso de que me dijeran que yo iba a ir a las naciones no entraba en mi espíritu por mi condición económica y porque estaba tierna en el evangelio pero en 1985 Dios me permitió ir a mi primer viaje misionero y llevé aleluya a mi país ropa llevé biblia llevé de todo y se salvaron muchas almas para la gloria de Dios hermano y empezó a trabajar Dios en mi espíritu en esa área por eso ahí sigo y me voy a morir con las botas puestas aunque nunca me las ponga las botas hasta que me muera voy a dejar de ir a las misiones aunque sea vaya de chaperona pero voy a ir cuidándolas a que van rectamente porque allá se me pueden destrabar porque la celo con celo de Dios celo los matrimonios con el celo de Dios me dolería que ustedes uno de ustedes se divorciara con su esposa me dolería que uno de los jóvenes se vaya al mundo me dolería que un niño de nosotros que lo vemos aquí danzando después lo vemos con pistola y todo dañado en una ganga vendiendo droga nos dolería porque desobedecemos a la palabra de Dios y creemos que es broma todo lo que Pablo hablaba era porque era certero sabía de que el diablo los iba a engañar y el diablo engaña vino a robar matar y destruir él no tiene misericordia él anda buscando a quien devora por eso Dios quiere que usted y yo estemos bien pero bien con una percepción de su voz que esté acorde la voz a la palabra muchos están oyendo voces erradas por medio de youtube doctrinas falsas falsos obreros y dice Pablo bien que vienen otros predicadores con otras doctrinas a eso si los toleráis a eso si les aplauden a eso si a ese si ese 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 pastora ese pastor ese ese si porque ese no me dice cosas malas ese habla bien bonito un pico de oro muchos dicen yo no se que Maggi es bien dura pues tolérenla porque cuando ella habla es Dios hablando por su boca para mi que es una y de ahí viene mi alma te alaba con ese eso mire machetillo 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 porque Dios nos cela Dios no quiere que usted y yo nos perdamos de que fue la predicación de la vigilia de la unidad de que tengamos paz entre nosotros entre sobre todo los esposos que nada nos separe a mi no me va a separar ni mis hijos ni nadie mire cuando estábamos con mi esposo estábamos jovenones la sala se metía en medio y le hacía así vaya para allá le decía a mi esposo no mami mía mami mía quítase usted le decía váyase para allá le decía a mi esposo y se ponía brava mami mía hay papás que dejan que los hijos se metan en medio del matrimonio mi esposo vamos a rentar un cuarto de recámara y uno se lo doy a la sala y los otros dos para los varones y nosotros vamos a vivir en nuestra propia recámara no meten el montón de chamacos venga por aquí mi niño y por acá mi niña y por aquí el otro niño y por aquí la otra niña y la mujer por allá tirada quien le ha dicho eso por eso es que el diablo engañó a la Eva pues porque Adán la dejó que por allá anduviera la Eva sola y puede engañar a Adán porque la mujer mucho tiempo dejó solo al marido y estaba en Honduras y orando estaba y le digo y veo a mi esposo en visión llorar señor que es eso no me dejes mucho tiempo solo a mi siervo me dijo porque anda una loca detrás de él me dijo así me dijo el señor y cuando yo regreso me dice una hermana pastora quiero decirle algo si mija mire el pastor mucho tiempo anda solo con una hermanita que yo conozco la fulanita y me viene a la memoria lo que el señor me había dicho en Honduras dije yo mi alma te alaba santo dije yo me puse los tacos me puse a patear al diablo en gallo y oración y le dije a mi esposo ¿sabes qué? el señor me dijo esto, esto y esto así que no más me va a dejar a esa hermana por último vaya a dejar a ella primero y después a los demás el diablo te anda persiguiendo Dios habla ¿cuántos saben que Dios habla? Dios revela porque ¿quién no diera el diablo por destruir a los ministros? está dañando al pastor dice que que es la cabeza se va a desparramar las ovejas así que yo mire me dijo el hermano Mondragón no se aparte ni a diestra ni a diestra de su esposo ande bien pegadito con él me dijo y eso le dije mi pastor acaba de caer me dijo ¿qué? con una muchachita de 15 años un viejo con una muchachita gato viejo con ratón joven con ratoncita tierna perderse se puso a chupar el hombre perdió trabajo perdió la vergüenza hasta anda robando el diablo lo botó pero de una manera sucia lo engañó con los sentidos con los ojos con el oído ay qué bonito usted qué bonita usted estoy hablando como colombiana pues ay qué bonita la cana suya hermana qué bonita ya no te hace la cana qué bonita qué harías tú si viene una hermana y empieza con Luis ay Luis esa barbita de candado te lo empacas el regalo no lo peleas te lo llevas o te lo mando qué tremendo satanás está engañando a muchos hermano porque le lleva hambre el diablo a los pastores y a los maestros porque son los que miren destapan el oído con las enseñanzas del domingo cuando no viene usted a la escuela dominical por eso muchos están siendo engañados por la serpiente porque no vienen a la escuela dominical bien fácil se les hace bien fácil se les hace caer en la cara de satanás los celos con celo de dios no quiero que se lo lleve el diablo pues es el lo tosco mío es así no quiero que se lo lleve el diablo si a nosotros nos interesara nada más a usted venga solo el domingo deje su diermo y gloria a dios así hay muchos los morenitos son los domingos y tienen de todo pero la gente a salirse le mire fumando tomando bailando rapeando reggaetoneando bien fácil porque muy poco tiempo tenemos relación con dios no nos hemos enamorado de cristo cuando uno se enamora solo quiere estar con el novio yo me acuerdo fíjate sucede cuando mi esposa era mi novio nos veíamos a las 7 lo estaba esperando en la entrada de la casa así yo y con el reloj faltan 10 para las 7 y no ha venido y mi mamá me decía ¿qué estás haciendo ahí en la entrada de la puerta? sentate muchachita va a decir el hombre que te está muriendo por él me estoy muriendo le decía uno anhela que el novio esté con uno y el novio llega apresurado y llega temprano pero cuando no estamos enamorados uno de cristo llega la hora que le da su regalada gana hay cita con él los martes el culto de oración no vienen no les importa cristo a mi me decía mi esposo yo no voy a ir bye bye me iba me llevaba mi suegra mi papá los muchachos si usted quiere quedar que ese pero mi salvación no me la ha dado mi marido me la ha dado cristo los miércoles íbamos a los hogares un miércoles iba él un miércoles iba yo los jueves era servicio de damas íbamos toda la familia los viernes era un estudio y vigilia todos los viernes hasta las 5 de la mañana esto es una disciplina es como los que jugaron fútbol yo jugué fútbol Dios para poderme sanar del fútbol me tiraron una bolsa de orines en la cabeza y me explotó en el estadio aquel tufo horrible de un borracho quizás eran los orines que horrible nunca más volví a ir a un estadio y yo le voy a decir al señor que le explote no solo una bolsa sino que unas 20 bolsas a los que van todavía a los partidos y del sábado salíamos a trabajar y de ahí salíamos a predicar y de ahí dormíamos dos horitas y nos volvíamos a ir para la iglesia el sábado y el domingo a la escuela dominicana a evangelizar y en la tarde estábamos otra vez llevando almas era un un ejercicio que hace uno cuando yo yo me acuerdo yo cuatro horas cuatro horas diarias pasaba en el estadio subiendo gradas del estadio que hace por eso todavía ando danzando yo puedo pasar así mucho tiempo porque lo hice por mucho tiempo pero hoy ya estoy viejita ratito me estoy muriendo cuatro horas cuatro horas para cuando era la hora del evento como nadie me podía alcanzar salía a volar ahí y alcanzar la pelota y gol de la Chaito Martínez hoy gol de la iglesia contra el diablo hoy le metimos gol al diablo el domingo en la escuela dominicana metemos gol al diablo el conocimiento el conocimiento el conocimiento por eso están siendo engañados muchos porque están oyendo otras cosas y el diablo les está engañando sus sentidos a Eva la engañó desde el principio y hoy sigue Satanás haciendo lo mismo por medio de los sentidos por medio de los ojos está enseñando cosas maravillosas eso está tremendo wow la Yesenia que mujer que mujer o no nada es de los varones y ya está predicando que se vale recasarse ya se divorció ya está hablando que Dios le dijo que Dios le dijo que dice la Biblia que si usted se divorcia cuando se casa con la persona usted es adúltero y hace que la persona con que se case adultere hay veces que ministro cae en esa desgracia que las mujeres le fallan o los hombres le fallan a las mujeres si quiere seguir predicando le dije a un predicador que vino aquí allá Dios te va a revelar me dijo Dios te va a revelar teniendo la oportunidad la muchacha de casarse con un hombre de Dios quedó viuda y se casa con un hombre casado y el hombre deja a la esposa y andaba diciendo que la esposa le había sido lesbiana puras mentiras porque se enamoró de otra y cuando se enamoran de otra se inventan hasta doctrinas falsas y ahí andan los demás si y ahí cayó hasta Estevita Estevita Morales cayó en eso y ya se volvió a recasar y quien los recasó Bruno Camaño ellos creen en recasarse así que usted hermano Luis Germán si se va a casar es de por vida y es para hacer feliz a la mujer es para que sean felices los dos toda la vida es para ser feliz es para ser feliz en el matrimonio pero hay matrimonios hermano que no son felices se nota la nota cuando termine el culto se va a sentar en la otra punta y la mujer en la otra punta a la par tiene que estar su esposita y alrededor sus hijos pero a la par tiene que estar la esposa porque al estar solo cualquier Dalila se le pega y claro como los ojos como está descuidado llegan los ojos virados wow es que es que esta sí está bonita y mi mujer está ya feita ya está viejita y yo le digo al pastor pastor Toledo no ya no le digo pastor papito chulo quien chifló quien chifló la misma de siempre vos tenés que estar sentada con tu esposo guayo separe entonces tú te tienes que ir por allá sí porque separado piensan la cabeza se les hace así Dios no cela y puso a un hombre Pablo a hablarle la verdad no se dejen engañarle dijo porque Satanás se viste como ángel de luz se pone bien bonito bien chulito y bien chulita las gemelas no los deben de separar hermano se dijo mire hermano se dijo allá en Salvador fue policía y allá dicen que los policías eran pícaros pero cuando ya uno se casa se acabó esa picardilla deleítate con la mujer de tu juventud no sea desleal en tu espíritu mire nosotros con mi esposo vamos de tú a tú el pelón y yo pelona el panzón y yo panzona el pellejito y yo pellejita él le duele la canilla izquierda y a mí le duele la derecha que me duele el codo derecho a él le duele el codo izquierdo hay veces me duele hasta el pelo ahí vamos los dos y me te voy a dar una sobada y lo pateo vamos a la par vamos a la par cuando hay temor a Jehová cuando hay temor a Dios usted obedece Eva ¿sabe qué pasó? que Adán la descuidó y puede ser al revés que Adán falle porque Eva descuida a Adán no descuide a Jimmy que está con dolor de espalda sóbelo póngale una faja y jale sí porque cuando va a trabajar no anda poniéndose así y el patrón no va a dejar que esté así no ahí anda trabajando y en la iglesia ya vienen con dos lamas y tanta cosa entonces usted encárguese de eso de cuidarlo papito aquí que le pone aquí que le pone allá y ya es mejor yo la faja que se ponen dos pitas aquí se le hace quedó bien pachito bien cogido no la aguanta mi esposo no la aguanta porque pero es buenísima y yo trato de lo mejor pues hay del solo ¿verdad? hay del solo hay del solo chepito ya se acostumbró el problema cuando te cases acostumbrarte a una mujer va a ser bien difícil porque hay que darle de comer hay que comprar ropa hay que comprar ropa a los niños el dinero ya no es igual ya no es igual Dios lo que quiere es que estemos en la comunión con él si Adán no hubiera estar en la comunión no le acepta el veneno que le metió a Eva no le hagas caso a lo que está diciendo la hermana Toledo esa viejita está olfacho le dice papá a la niña o a la mujer usted así está bien mi amor así me gusta así me gusta no le hagas caso a lo que dice la pastora Toledo la mujer que esté conectada que el señor te reprenda Satanás se lo dijo a Pedro el señor apártate de mí Satanás el diablo habla por medio del cónyuge de la cónyuge del hermano de la prima del tío del que esté a la par no hagan caso háganle caso a la decenia ten háganle caso al pastor que anda con bluines rotos y sin corbata todo escuachipado hoy ha salido un moreno con trajes y con unos tenis hasta aquí las grandes lenguas así camina en un altar terrible y yo me quedo señor todo esto lo está viendo el pueblo de Dios y ya se nos quieren encaramar aquí también iba a predicar hermano a ver Santiago pero Dios lo usa a él tremendamente yo creo que ese mismo tema quizás iba a tocar el señor porque yo me fui para la oficina y me di un mensaje aquí de la unidad a completar lo de ayer pero Dios me dijo no Satanás está engañando a muchos me dijo por la internet por lo que están viendo se acuestan 10 horas de la noche viendo predicaciones y como les gustó lo que dice y le tira a los pastores las ponen en el whatsapp y ya se contestan una con la otra engañados sus sentidos a eso si le hacen caso pero a lo que dice el pastor en la escuela dominical como no vienen no hacen caso como no quieren hacer caso entonces sencillamente como dice ese himno suena la trompeta y la iglesia va de viaje Dios invita a su pueblo a prepararse Cristo viene pronto viene por su iglesia si no te cambias no te vas para arriba no vamos si no cambiamos yo me echo en cuenta porque soy parte de la iglesia yo también tengo áreas de mi vida que tengo que cambiar que muchas veces el diablo no hay necesidad de meterse en internet usted tiene no tiene la comunión con el espíritu el diablo le habla aquí a su sentido aquí no le hagas caso a tu marido no le hagas caso al pastor no le hagas caso al patrón no le hagas caso a nadie indomables somos ¿sabe como le dijo el señor a Efraín caballo indómito tortilla no volteada o sea que estaba crudo de un lado cosido de un lado nada más con traje por fuera pero por dentro andan desnudos sencillamente por fuera parecemos cristianos pero por dentro hay veneno hay cosas malas hay doctrina falsa que si no se la saca la iglesia dice que es un camino angosto póngase de pie que si no se la saca